¿Qué pasaría con el gobierno si los Estados Unidos fuera completamente destruido? El gobierno de los Estados Unidos lleva más de 60 años considerando la posibilidad de que el país sea completamente aniquilado por una guerra nuclear o un arma biológica. Para eso construyeron el Centro de Operaciones de Emergencia del Monte Weather en el estado de Virginia, muy cerca de Washington D.C. Se trata de un sencillo centro logístico con un búnker nuclear subterráneo de 7 pisos donde serán llevados las autoridades políticas y militares de alto rango cuando todo haya valido padre. El complejo fue construido entre 1954 y el 58 en plena Guerra Fría y se mantuvo en secreto por casi 20 años. Hasta que un avión chocó con el monte en los 70s y los periodistas que estaban por la zona pues terminaron dándose cuenta. Aunque se piensa que fue un atentado planeado. Aquí fue donde llevaron al presidente en el 2001 por culpa de otros aviones y será desde aquí donde Estados Unidos será reconstruido.